¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea conmigo JCG Donde aprendes a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir Y con resultados realmente sorprendentes El día de hoy vamos a realizar nuestro cosplay de Guerrero Águila Tomando en cuenta de referencia al personaje Kotal Kahn del videojuego Mortal Kombat Este guerrero es un guerrero azteca, un guerrero mexica de la historia prehispánica del México antiguo Antes de llegar Hernán Cortés y Cristóbal Colón cuando descubrí América Y llegaron los conquistadores para someter a todos estos pueblos indígenas Existieron estos guerreros, Guerreros Águila y Guerreros Jaguar Que eran destacados en el ámbito militar de estas épocas Eran los guerreros más temibles de toda la historia Entonces cuando llegaron los conquistadores realmente existen documentos en los cuales Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo entre otros conquistadores Relataban hazañas realmente espectaculares Donde podrían ver como luchaban estos guerreros con grande fiereza, con grande fuerza y voluntad Sin importarles que les ocasionaran algún daño en su cuerpo Ellos seguían luchando y hubo tres guerreros que realmente dieron todo Sus nombres son Temoxin, Soyetsin y el guerrero más nombrado por estos conquistadores es Xilakatsin Este guerrero podía realmente sorprender a los enemigos Veían como con su macuahuil podía destrozar a un conquistador Incluso decapitar a un caballo de un solo golpe Para que tengan la magnitud de este tipo de armas que se utilizaban en la época prehispánica Aunque estos guerreros no contaban con armas de fuego como los conquistadores Realmente no fue mucha la ventaja que obtenían los conquistadores Ya que los mexicas o aztecas utilizaban diversos factores a su favor Como son la geografía de nuestro país Conocían perfectamente cada uno de los lugares a donde se dirigían O se llevaban a cabo las batallas Estos guerreros poseían grandes conocimientos en el arte de la guerra Y podrían realizar infinidad de conquistas Su imperio realmente se formó por conquistas de otros pueblos, de otras culturas Y eso también llevó a que realmente los conquistadores finalmente obtuvieron el triunfo Porque realizaron diversas alianzas con otras culturas de este territorio Y bien amigos sin más preámbulos vamos a realizar paso a paso este cosplay Lo primero que vamos a realizar es caracterizarnos de este personaje Y para eso vamos a utilizar maquillaje a base de agua Que puedes conseguir en cualquier tienda de disfraces Como es el color turquesa, color gris, unos pupilentes, color amarillo Y así mismo utilizaremos cada uno de los accesorios que nosotros mismos realizamos en tutoriales anteriores Recuerda que en la descripción del video les dejaré los enlaces de cada uno de estos accesorios Para que los puedas realizar desde la comodidad de tu casa Teniendo todo esto completo amigos No vamos a perder más tiempo Así que comenzamos ¡Adiós! De esta manera terminamos la caracterización de Cotalcán El guerrero águila, guerrero azteca Que sale en el videojuego Mortal Kombat Espero que les haya gustado Estamos en este momento en Teotihuacán Solo que no pudimos acceder a las pirámides del sol y la luna Ya que por cuestiones de tiempo ya han cerrado en este momento Y entonces estamos aquí a las afueras Pero también les compartiremos esta galería de fotos que espero que les guste ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.